Buenas tardes, buenos días para los de América. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta tarde de lectura por la diversidad cultural que celebramos la organización ACULCO, Asociación Sociocultural y de Cooperación. Este es un programa que apuesta por una Europa plural. Por eso agradecemos a todos los invitados e invitadas que son escritores, artistas, poetas, literatos, profesores que están contribuyendo a esa Europa del futuro. Este es un programa del Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, la Unión Europea, FAMI, el Fondo de Asilo, Migraciones e Integración. Este programa va a ser transmitido en directo por YouTube, por ACULCO Social Media, que es el medio de comunicación de la organización. Vamos a tener diversos escritores. Ahora vamos a dar paso a Antonio Usabel. Antonio Usabel es de Madrid, es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. También es funcionario de carrera, docente de lengua castellana y literatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ha dado clases de español para extranjeros, ha impartido conferencias, bueno, ha publicado diversos trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales, escribe artículos de opinión y poesía en sus blogs nocturnos como ruanosblogspog.com y bueno, en contraplanoblogspog.com también colabora en Madrid Press y bueno, sigue participando en muchos encuentros y veladas literarias. Así que bienvenido Antonio por venir o compartir con todos y con todas tus escritos. Adelante Antonio. Hola, buenas tardes. Quiero dar las gracias a Culco y la bienvenida a este evento a todos los amigos de Tierra Solidaria y a Culco. Y he preparado un texto que voy a leer hoy, esta tarde, que tiene que ver con, bueno, pues los indianos. Los indianos eran los españoles que a partir del siglo XIX, entre los siglos XIX y XX, se vieron obligados a emigrar a América, a hacer fortuna, cuando España estaba atravesando por momentos difíciles. Y bueno, pues quiero leer este texto para que se vea que alguna vez los españoles también tuvimos la necesidad de contar con otros mundos, de contar con América. Se titula así, Recuerdo de Indianos. Y dice lo siguiente. Quiero recordar hoy a los cántabros que en el siglo XIX marcharon a América en busca de fortuna y que la trajeron a España y con ella enriquecieron su tierra. Se les llamó Indianos. Muchos se fueron con lo puesto o con una muda en sus maletas de cartón y al cabo de los años tornaron a sus localidades de origen con los bolsillos repletos de plata. Empezaron de dependientes o de braceros y terminaron dirigiendo comercios o siendo propietarios de actividades mercantiles. Su destino prioritario fueron las islas del Caribe, en particular Cuba. El comercio de ultramar era un negocio muy lucrativo, pues a Cuba se importaban tejidos y artículos de lujo codiciados por las criollas lineradas y se exportaban caña de azúcar y puros sabanos. El cántabro que llegaba a la isla había aprendido algo del oficio de comerciante en alguna tienda de Sevilla o de Cádiz. Había sido el llamado jándalo antes, es decir, trabajador residente en Andalucía y venido del norte del país. Los jándalos no eran a menudo empleados de temporada, sino que obtenido una carta de presentación, proseguían viaje. Ese salvoconducto, girado de un negociante español a un socio antillano, les abría las puertas del nuevo mundo. Señor Don Frutos Mascavado y Caracolillo, Habana, mi querido amigo y antiguo compañero, el dador de esta lo será Dios mediante, el joven Andrés de la Peña, que saldrá de Santander al primer tiempo en la fragata Panchita con rumbo a esa ciudad. Al efecto, me tomo la libertad de suplicar a usted que auxilie en todo lo que esté de su parte, tratando por de pronto de proporcionarle acomodo conveniente a sus circunstancias. Dicho Andrés, es muchacho listo y de buena conducta, tiene excelente pluma y sabe de cuentas hasta la de compañías inclusive. Contando con la buena amistad de usted, me atrevo a anticiparle las gracias por lo que en obsequio de mi recomendado pueda hacer, que será desde luego uno de los buenos servicios entre los muchos que yo le debe, ya le debe su afectísimo amigo y seguro servidor que besa la mano de usted, Damián de la Fuente. A Cuba. Esa fue la trayectoria que siguió, por ejemplo, uno de los más grandes y exitosos indianos cántaros, el comillano Antonio López y López, investido luego por el rey primer marqués de comillas. Se marchó de su villa marinera con tan solo 14 años, a Cádiz, allí trabajó de hortera en una tienda de ultramarinos y en cuanto aprendió el negocio, dio el salto a La Habana y después a Santiago de Cuba, donde estuvo de empleado en tiendas de tejidos hasta que alquiló después unos barcos para montar una línea comercial. Se dice que entre sus productos no faltaron los lucrativos esclavos negros necesarios para el rudo faenar en las plantaciones de tabaco y de caña. Casado Antonio López con la muy rica dama catalana Luisa Brú, regresó a su villa de comillas y allí se hizo levantar su palacio, el de Sobrellano. Monárquico de convicción, amante del orden tradicional, prestó a los reyes 25 millones de las antiguas pesetas, una fortuna de emperador para la época. El nuevo marqués, regidor de los transportes de correo y de tropas, fue el fundador de la célebre compañía transatlántica, así como de la Compañía General de Tabacos de Filipinas, con sede en Manila, y por su mano nacieron también los bancos de crédito mercantil y el hispano colonial. El hijo de la lavandera Antonia falleció en Barcelona en la más alta cumbre a los 65 años. Cuando los indianos regresaban a su tierra, derrochaban su dinero por doquier, adecentaban la plaza y la iglesia de su pueblo, el pavimento, los caminos, levantaban cruces, ermitas, monumentos. Querían ser admirados, celebrados y, sobre todo, recordados. Que su nombre no se olvidará nunca. Otro de los indianos famosos de comillas, Miguel Díaz de Quijano, hizo construir el capricho a Antonio Gaudí y a Cristóbal Cascante. Pero la mayoría de ellos se conformaron con casonas suntuosas de estilo montañés, con torre, mirador y unas palmeras en el jardín, flámula natural de su estancia en las Antillas. Muchas de esas casonas languidecen hoy, abandonadas a la vera del camino a Santander, una valiosa huella arquitectónica que merecería la pena conservar. Para el escritor cántabro José María de Pereda, no todo fue buena fortuna lo que trajeron los indianos. En su cuento, para ser un buen arriero, Pereda presenta a un indiano que vuelve en un rocín a su pueblo a habitar en la humilde casa que le vio nacer. Comparte su capital con sus sobrinos, un matrimonio de aldeanos, Blas y Paula. Vive con ellos y cuando muere, la plata que deja lastima la salud de los dos sobrinos dados al buen llantar y al constante holgazanear. Su felicidad y simpleza se trucó en querer vivir como señores, no habiendo aprendido primero a serlo. Pereda alaba la lealtad del indiano enriquecido hacia su tierra, pero defiende que no siempre lo de fuera es lo mejor para lo de dentro. Como reza una tonadilla popular que él mismo en otra parte utilizó, a las indias van los hombres, a las indias por ganar, las indias aquí las tienen si quisieran trabajar. Indianos hubo que se entregaron a obras de caridad, como fue el caso de don José Barquín Setién, fabricante de sombreros en Santiago de Cuba, quien auxilió en su viaje de regreso a la madre patria a aquellos españoles que no hubieron realizado su sueño americano. Hasta aquí mi recuerdo de los indianos que de Cantabria salieron y ricos a su hogar volvieron, metidos más de veinte años, con el humo de habanos bajo la chistera, reloj de recia cadena y con callos en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias Antonio, además puedo recordarnos esa historia migratoria que nos vincula tanto a España, Iberoamérica, que está llena de historias y que ha recreado muy bien en tu historia. Bueno, muchas gracias Antonio. Gracias. 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 Gracias.